Bienvenidos a otro vídeo de la Senda Tuerta. Hoy, el castillo de la Reina Mora. Bueno, paña, he venido a Benifairó de la Baidigna, al castillo de Mariñén o castillo de la Reina Mora. Es un castillo que usaban para protegerse de los ataques a las alquerías más cercanas. Y nada, lo llaman el castillo de la Reina Mora porque hay una leyenda que dicen que cuando los cristianos atacaron a los musulmanes, había una reina mora en este castillo que, con su bebé, se tiró por el precipicio. Y los días grises como hoy. Y en las noches de luna llena, se oye al bebé llorar entre estos barrancos. Mito, leyenda, realidad. Hoy, en la Senda Tuerta, descubriremos los misterios del castillo de la Reina Mora. Bueno, paña, estoy aquí en la subidita. Ya queda menos. Nada, son 800 metros de subida. 60 metros de desnivel. Pues el caso es que este castillo está ahí en un peñasco, como muchos castillos de aquí. Y servía para proteger... Esto es un valle, ¿vale? Servía para proteger de los ataques, de las alquerías cercanas de aquí. Pues, ¿qué vienen los malos? Pues todo el mundo se iba a ir al castillo. Ya lo usaron los musulmanes. Y después, cuando... Jaime II... Jaime II... Jaimito. Jaime II... Jaime II... Jaime II... Jaime II... Bueno... En esa época, en el 1237 más o menos... Cuando los castellanos estaban en guerra con los valencianos... Pues aquí los monjes... Los monjes se escondían aquí. Es que lo he leído en el cartel, ¿eh? Por ahí... Simat de la Vedicna. Ahí, Benifeiro de la Valle Digna Detrás de esta montaña Tabernes de la Valle Digna Y todo esto es la Valle Digna Coyens Coyens La Valle Digna Son muy dignos aquí Ya estoy llegando Estoy llegando y estaba pensando Cómo le gusta a la gente Ponerle Nombres a los sitios De El Castillo De la Reina Mora El Salto De la Novia El no sé qué Y muchos sitios de estos ¿Qué le ponen estos nombres? Van con leyenda detrás La Novia que Saltó del precipicio La Reina Mora Que saltó del precipicio Con su bebé Joder, macho Joder Más tétrico no puede ser Bueno, bueno, bueno Mirad Más tétrico no puede ser Más títulos Ni de la Número Más títulos Más títulos Más títulos Más títulos Bueno, Peña, pues el castillo, mirad, veis aquí, esto es lo poco que queda de la muralla del castillo de la reina Mora o castillo de Mariñén. Habían unas pequeñas viviendas, había una fortificación rodeando el peñasco y después mirad, lo que os estoy diciendo, mirad, este es el primer muro de aquí y eso es el acceso a la parte de arriba, que tenían el último bastión, el último refugio ahí ya. Bueno, gente, creo que he oído un disparo. Bueno, lo que venía a deciros, reflexión. Bueno, estoy caminando aquí ya por la senda que sube a la cima del castillo de la reina Mora y estaba pensando. Las cosas, las cosas como son, las vueltas que da la vida, porque aquí cuando Jaume I, etcétera, Jaume I y sus sucesores atacaron aquí a los musulmanes y la reina Mora se tiró por el precipicio. Vale, entonces aquí los aragoneses valencianos, como quieras llamarlo, este conglomerado, se hicieron con este territorio. Cuando ya tenían todo el territorio, se habían montado ahí sus casitas en la Vais Digna, se habían montado sus alquerías, habían hecho los musulmanes y los musulmanes. Pues cuando ya lo tenían todo ahí acoplado, vienen los castellanos y les atacan. Y se tienen que refugiar en el mismo castillo donde unos años antes, bueno, igual si lo sé, tampoco lo sé, habían atacado ellos a los musulmanes. En fin, las guerras, qué mala zona. Vale, va, anem anant. Peña, el castillo de la reina Mora. Peña, la reina Mora. Bueno, Peña, estoy justo donde, bueno, justo, justo a cien por cien no, eh. Pero seguramente, mirad que este es el lateral del castillo que da al precipicio donde la reina Mora saltó con su bebé en brazos. Pues, no sé si en la cámara se aprecia, pero hay un precipicio interesante, eh. Estoy aquí y que me tiemblan las castañolas. Bueno, voy a bajarme de aquí, que si no a mi madre le da un infarto. Bueno, voy a bajarme de aquí. Bueno, Peña. Un castillo muy accesible. Espero no escuchar un llanto de bebé. Vamos a ver, a ver cómo salgo de aquí. Mirad ese torreón, mirad el torreón ese. Mirad ese torreón, mirad el torreón. Voy a ver si puedo subir ahí. A ver si hay algún huequecito para subir. Esa es la parte más alta del castillo, es esa de ahí. Vamos a ver si hay algún huequecito para subir. bueno me da mi canal me da a mí que hay que escalar esto de aquí chato ya está el castillo este chulo chulo podéis venir y visitarlo en la descripción del vídeo os dejo la ubicación del castillo así como posibles rutas de wiki locke porque yo gasto wiki locke por si queréis visitarlo es un paseo en 20 minutos los subes o menos bueno si haces la ruta entera una hora un paseo desde el pueblo desde el pueblo allá en el diseño pueblo si más de la benigna creo que en total seis kilómetros una horita un paseo mañanero con el bocadillo te vienes aquí a almorzar especial bueno peña he rodeado el castillo había una senda que rodea el castillo y parece que tiene acceso por la parte de atrás a la parte más alta del castillo y en ello estoy casi estoy alcanzando la cima mirar qué muralla aquí más grande bueno pues parece que sí la ventanita esa la ventanita esa que os enseñaba antes que parecía que no se podía llegar que parecía que había que escalar pues está aquí hay que rodear el castillo mirar 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 y Bueno Peña, pues aquí, desde lo más alto del castillo de la Reina Mora, me despido. Si te ha gustado el vídeo, dale a like, suscríbete, deja algún comentario y nos vemos. Lluve, llueve, está lloviendo, me voy, me voy a casa. Una cosa que quería deciros, que se me había olvidado antes, se me había olvidado. Un castillo, muy accesible, para niños, perros, animales, pajaritos, pulpos y tortugas. No, en serio, para venir con niños está guay. Es que el otro día una suscriptora me dijo que hiciera de vez en cuando, que pusiera algo para hacer rutas con sus hijos. ¿Eh? ¿Eh, Ana? Pues nada, esta es para venir, esta no es muy complicada. Nada, hay 800 metros y 60 metros de, 60 metros de subida. ¿Cómo subir? Nada, una cosita y poca, poca cosa. Ahora sí, a los niños hay que llevarlos con cuerda, ¿eh? Porque si se asoman al precipicio, ojo, cuidado, ¿eh? Es que el precipicio, a lo mejor aparece la Reina Mora, el fantasma de la Reina Mora, buscando a los, a su hijo perdido. Bueno, 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 nos vemos. En el próximo vídeo. Ha! 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 Gracias por ver el video.